Chupapis, hoy vamos a conseguir estas hermosas gafitas que no te lo puedes perder, conseguirlo está bastante fácil. Primero entramos a este juego, el link estará fijado en los comentarios. Una vez dentro del juego, le damos clic aquí. Seleccionamos misiones. Ahora le damos clic al paraguas. Y por último le damos clic a la misión. Y aquí chicos nos piden que para conseguir el ítem, tenemos que deslizarnos una distancia de 25.000 metros, usando un carrito con 3 o más accesorios equipados. Ahora mis panas, nuevamente le damos clic aquí. Seleccionamos el carrito. Y aquí chicos, nos aparecerán todos los accesorios que podemos equipar a nuestro carrito de compras. Cada uno de ellos los podemos comprar con monedas del juego. Solo tienes que comprar 3 de estos accesorios. Por ejemplo yo voy a comprarme este, que son unas alas. Una vez comprado, le damos clic aquí. Y aquí están todos los accesorios que hayamos comprado. Ustedes deben equipar cada accesorio que tengan, importante que sea 3 o más. Ahora nos equipamos nuestro carrito con el teclado F. Para propulsarnos, saltamos encima de este resorte. Y comenzamos a planear 25.000 metros. Por cierto mis panitas, ya tenemos servidor de Discord, si quieren pueden entrar, ya que ahí estaremos charlando con los chupapiñas, y haciendo directos en el nuevo canal, el link estará fijado en los comentarios. Cuando hayas completado la misión, te saldrá este cartel, avisando que ya puedes reclamar el accesorio. Aquí mis panitas, reclamamos el ítem completamente gratis. Y como pueden ver, estas gafas están super chidas, consíguelos rápido porque aún quedan 20.000 copias. Suerte mi querido chupapiña.